Y si perdieras contra Sans, por fin habría paz. Esta batalla es demasiado famosa, por lo que no creemos que sea necesario una introducción. Eso sí, solo recuerdan que estas son historias alternas. Empezamos esta historia con Frisk, quien llegaría con Sans luego de haber matado a todos los monstruos con los que se encontró. Solo quedaba derrotar al monstruo más débil del juego, sin embargo, no contaba con una habilidad que le sería muy problemática y debido a su sed de sangre, esa habilidad sería más fuerte de lo que Frisk puede afrontar. Pero él se mantendría determinado a acabar el trabajo, y así pasarían los años atrapados en ese bucle. Pero por suerte para Sans, no recuerda los combates. Por el contrario, Frisk cada vez estaría más cansado de no poder contra él, ya que cualquier mínimo error le causaría muchísimo daño. Y él sí estaba obligado a recordarlo todo, ya que su determinación era lo que le permitía seguir intentándolo. Intento tras intento. Cada vez más cansado de la sonrisa del esqueleto. Estaba dispuesto a terminar ya con ese combate, por lo que atacó con todo, pero terminó perdiendo. Y esa derrota había acabado con su determinación, así que Frisk ya no pudo revivir en ese mundo. Con la batalla terminada, Sans estaría demasiado cansado. Capturaría el alma de Frisk e iría con Asgore para decirle que todo ha terminado. Encontrándose con Asgore hablando con Flowey, el rey le preguntaría a Sans qué había pasado, a lo cual el esqueleto le sonreiría diciendo que ya no tendrían que preocuparse y mostrando el alma del niño. Pero no esperaban que Flowey en ese momento aprovecharía para absorber el alma de Cris, la cual era demasiado poderosa. Ahí aprovecharía para robarse el alma de los humanos, de Asgore y de Sans. Por lo que la flor tendría el poder suficiente para volver a su forma real, la de Ashriel Dremur. Ahora, Ashriel había vuelto a la vida. Sin embargo, estaba prácticamente solo. Los monstruos que quedaron vivos estaban escondidos debido al genocidio que hizo Frisk. Ashriel solo podía sentir tristeza, dolor y enojo por el gran sacrificio que tuvo que pasar para que él reviviera. Fue ahí cuando empezó a sentir algo familiar en su interior. Había alguien conocido que estaba con él. Pero esa persona había muerto, así que no entendía cómo era posible. Debía ser por el gran nivel de love que tenía el humano. Por fin podría reunirse con su hermano. Sin embargo, esto no sería un bonito reencuentro. El primer humano, Chara, intentaría tomar control de Ashriel, ya que su nivel era lo suficientemente alto para poder revivir. Las seis almas junto a Ashriel intentarían evitarlo, pero todo el poder que tenían era gracias a Chara. Quien junto a Frisk, lograron matar a casi todos los monstruos. Eso, sumado con su determinación, podrían lograr controlarlo. Ashriel, desesperado, gritaría por ayuda. Que quien sea lo fuera a salvar. Eso pudo despertar la conciencia de sus padres dentro de sí. Ellos intentarían ayudar. Y cuando Toriel hablara, Sans despertaría y haría un chiste. Eso sería suficiente para que el alma de Frisk recuerde su batalla, lo que acabaría con su determinación, evitando que Chara reviviera. Al final, Ashriel abriría la barrera y vagaría por el mundo, cargando con la muerte de todos los monstruos y los recuerdos de cuando era una pequeña flor. ¿Ustedes qué opinan de este Watif? No olviden dejarlo en los comentarios. Además de dejar su like y suscribirse para más videos así. ¡Chao!